¿Dónde estará el final con tanta luz, dolor o ver nada? Ya pararé cuando toque metal, como aquella vez que te quise abrazar Pero lo natural no se deja matar, es difícil correr y escapar Y la verdad por ti, por ti, por ti me iría Y la verdad por ti, por ti, por ti lo haría Y me resulta difícil pensar que ya no te pienso El recuerdo que tengo de ti se vuelve pequeño La manera en la que me marché y no tiene perdón Reconozco que estaba evitando una explicación Ya no hay sentimientos como solía Ya no vivo el momento como solía El mirarme al espejo y reír no es como solía Ya no creo en cuentos como creía Ya no vale el tiempo lo que valía Y esta canción la escribí sin pensar en lo que diría Y la verdad por ti, por ti, por ti, por ti me iría Y la verdad por ti, por ti me daría una y otra vez A pesar del tiempo me castiga el miedo, me duele el silencio Por ti, por ti, por ti, por ti Y la verdad por ti, por ti, por ti me iría Y la verdad por ti, por ti, por ti lo haría Y la verdad por ti, por ti, por ti, por ti me iría Y la verdad por ti, por ti, por ti me iría Y la verdad por ti, por ti Y la verdad por ti, 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 por ti Gracias.